Hola amigos de Caliente Race en Sportsbook, hoy les traemos la previa del fútbol americano profesional donde revisaremos los 5 mejores partidos de la semana número 6. Comenzamos con el emocionante encuentro entre San Francisco y Seattle. Históricamente San Francisco ha dominado este enfrentamiento ganando 7 de los últimos 10 partidos. En el siguiente partido Jacksonville se enfrentará a Chicago, los Osos cada vez se ven mejor de la mano de Caleb Williams mientras que Jaguares vienen de conseguir su primer triunfo de la temporada. También tenemos un duelo entre Arizona y Green Bay y vale la pena mencionar que en sus últimos 5 partidos Arizona ha anotado un promedio de 30 puntos destacándose como un ataque explosivo. Green Bay sin embargo ha mejorado su defensa permitiendo solo un promedio de 21 puntos en esta campaña. Y no podemos olvidar el partido entre Tampa Bay y Nueva Orleans. Este es un choque de división y Tampa Bay ha ganado 4 de los últimos 5 encuentros entre ambos. Además su ofensiva ha sido potente anotando más de 30 puntos en sus partidos más recientes. Finalmente el encuentro entre Washington y Baltimore promete ser lo mejor del año y lleno de puntos. Ambos equipos tienen de los mejores ataques de la liga, vienen de ganar y tienen como mariscales de campo a dos firmes candidatos al jugador más valioso. Así que recuerda que en Caliente Racing Sportsbook tu diversión es nuestra pasión. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos muy pronto con todo lo que necesitas saber para la semana número 7 del fútbol americano profesional.